Hola muchachos y muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Vlogs, espero que estén bien. Por esta ocasión soy la camarógrafa y pues aquí tengo a Cocina con Infa y Más, aquí que nos va a preparar un fondant. Y por acá tengo a María Ortega también, por aquí está presente, que ya aquí la directora le dio un empujón para allá con la mano. Sí, me hizo así. Hola, yo soy Ninfa de Cocina con Infa y Más y hoy la maestra Azulita nos va a enseñar a hacer un fondant. Vamos a ver qué tal me va. Sí, bueno, vamos a estar usando dos bolsitas de 10 onzas de fondant y ahí va la primera y la segunda. Ustedes sigan a Ninfa, así que si van a hacer el fondant, váyanse preparando para que hagan su fondant ahorita, las que no lo han hecho, ahorita, no ahorita. Disculpen mi lenguaje, chicas. No soy una persona muy educada. Vayan por sus bombones y van a empezar ahorita, ahorita, ahorita a hacer su fondant, pero ya. Y de veras que no encontramos, no buscamos la manteca vegetal. Te toca buscar la manteca. Alistamos todos bien la manteca. Uriel. Bueno, y por aquí tenemos agua, que yo creo que viene siendo como un, como dos cucharaditas de agua, como de unos 10 o 15 mililitros, no importa, ¿verdad? Pero no le vamos a echar toda, le vamos a dejar un poquito ahí, ya le puedes echar el agua, pero no toda, ¿eh? Comadre, cuando vengas hacemos más. Otro poquito. Y el puñado de manteca vegetal, ya saben que es como el tamaño de un huevillo, ahí de un huevillo chiquito. Huevito, huevito, se llama más educado. ¿Con la mano? Sí, todo es manual, al menos que quieras con una cucharita, una espátula, pero tú tienes que sentir el tamaño. ¿Como el tamaño de un huevo? Sí, como el tamaño de un huevo. Sí, pues así, creo que hasta un poquito más, pero ya si ves que le falta ya cuando lo vayas mezclando ahí. Y ya eso, lo pones en el microondas, como el bowl lo puedes poner como unos, puedes poner de 30 segundos, pero podemos ponerles de a un, este, de a un minuto. Ponle un minuto. Cancelar. Y luego el número uno, ahí está. Y ahí lo vamos a dejar. Acá mientras vamos a ir colando la harina, o cirniéndola. Ahora sí que, ¿quién te habla, manita? Bueno, vamos a usar esta. ¿De cuánto es esa? Esta es de un cuarto, pero normalmente yo nunca me guío por medidas, pero ahorita pues creo que sí, ¿verdad? Porque yo lo hago con la bolsa otra, pero mi hermana lo hace todo con medidas. Entonces llevamos como... Cuatro cuartos. La bolsa trae dos libras. Vamos a hacer como más o menos... Ahora sí que aquí, chicas, le vamos a ir calculando. El chiste es que si tienen su bolsa de dos libras, la grande, van a hacer como... Básicamente como unas... ¿Qué será? Unas... Como que le van a quitar una taza. Vamos a poner como unas... No sé. Ahorita la vamos a ir probando. Es que miren, chicas, mi hermana trabaja diferente, yo trabajo diferente. Aunque casi es lo mismo, pero mi hermana trabaja todo con medidas. Yo no. Yo al cálculo. Mi hermana aquí no tenía... No tiene azúcar glas en bolsitas. Cómprala grande. Le eché de más, ¿verdad? ¿Cuántas le echaste más después del que...? Como dos. Como dos más. Sí que son seis cuartos. Taza y media. Ninfa lo está haciendo, chicas. Ninfa lo está haciendo. ¿Qué dijo don Ortega? Ya te vayas. Mi hija. Uriel. Uriel, no. Gugus, ¿cómo estás? Rosa López, saludos. Alejandra Rodríguez, Duarte, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas. Blondie Warrior. Teresa Palacios, hola. Gerardo Balam, saludos, manito. Alejandra Robera, ¿cuánto es dos libras? Chicas, si alguien tiene una bolsa... Uriel, álcele la cabeza. Si alguien tiene una bolsa de dos libras de fondant, de fondant, de azúcar glas, díganme cuántas tazas aquí vale, chicas. Porque yo no sé de cuántas tazas aquí vale dos libras. Y en kilos es un poquito menos de un kilo. Ajá, un poquito menos del kilo. Si tiene alguien una bolsa de dos libras de azúcar glas, díganme cuántas tazas aquí vale, porfas. A cuatro tazas. Entonces llevamos como una y media, ¿verdad? Sí, aquí llevamos una taza y media. Gracias, mi Paus. Sí, pero no la pongas aquí porque estamos trabajando. ¿Con qué tengo que menear el niño? ¿Cuánto va? ¿Con una espátula? El de estana por aquí. Aquí están. Esta, por eso está resistente. Ahorita va por acá ninfa. Aquí lo vamos a hacer para no ir hasta allá. Pero de que le va a quedar, le va a quedar. Gracias, mi Pati Morales. Muchas gracias. Ahí está, miren. Gracias, Carolina Rivera. Muchas gracias. María Rivera, ya llegué. ¡Yujú! Peggy. Guionina, Valentina Aguilar. Sí, más, un poquito más. Miren, ninfa ya sabe. Ya está, parece una experta. Miren, miren, miren. No, pues es que te he visto a ti que así le haces. Ay, ponle otro minuto porque... El macro, güey, como que es un poquito de... Calienta un poquito menos. Por eso cada quien conoce sus microondas. Ven, tenifá. Vamos a poner otra. Vamos a poner como otras tres. ¿Quiere lo cierno? Lo cierno yo y tú las lees tantito. ¿O lo quieres hacer tú? No. ¿Tú? No, que hizo que lo haga. ¿Ya te desesperé? No. Solo quería ayudar. Solo quería ayudar. Solo te quería ayudar. Entonces ahí serían dos, ¿verdad? Dos casos. Ahí ya van dos, chicas. Se pongan atención. Vamos a poner como... Siete, ¿verdad? Tres. Tres. Tres, tal. Minifá, Zulo. Te voy a regañar. Dile que no me regañé, Blandi. Van tres. Tres y más porque las estamos echando copeteadas. No, no, así. Siempre que la otra me pasé. Cuatro. Cuatro. Cuatro pasé. Y ahí, yo creo que con esas cuatro le haces el volcancito y ahorita ya le vas adicionando. ¿Sí? Y vamos a buscar sus espatulillas de la norma, las de plastiquito. Bueno, ahorita que se quita. Bueno. Mira, así nos servirá este. Una chiquita está bien. Aquí está María Ortega, que se suscriban a su canal, chicas. Dije yo. Cocina con Infa y más. Diles que se suscriban a tu canal. Chicas y chicos, si están por aquí, los invito a mi canal. Va a estar en la descripción. Mi canal es Cocina con Infa y más. Queremos llegar a los diez mil. Y va a estar en la descripción. ¿Ok? Y por acá va Infa otra vez. Soy camarógrafa hoy. Qué chido se siente tener camarógrafa. Miren. Qué lindo. Ahora sí, ya ahí va. Miren la consistencia. ¿Vieron? ¿Vieron? Carla Martínez, saluditos. Este, Infa nos va a preparar fondant. Ahora sí, ya tráetelo. Sí. Aquí va mi ninfa, mírenla. Un volcancito. Ya voy a meter mi cuchara, pero no tengo las manos muy bien limpias. Muy bien. Ahora, antes de eso hay que buscar. La maestra se le desespera. No, ¿cómo crees? ¿Se acuerdan cuando una vez estábamos, me acuerdo que estábamos grabando? Y... Este, mira. Blondi, gracias. Así de este lado. Hola, León. Si no vamos a ocupar eso, pues, métese a lo de nada. Sí. Hola, Martita. Aquí una. ¿Qué hay? Ya le echas este, el... Acuérdate que llevamos cuatro, ¿verdad? Sí. María, acuérdate, cuatro tazas de azúcar glas, para que no se nos olvide. ¿Qué valiente? ¿Por qué? Bueno, yo estoy leyendo, pero aunque yo olgo. Cuatro tazas de azúcar glas. Cocinando con Judith de Oklahoma. Hola. Chicas, también ayuden a mi Judith, please, a que complete sus... Este... Mil. Sus mil... Sus mil... Sus mil... Sus mil suscriptores, por favor. ¿Ya, manita, así queda esto? Sí. ¿Ya le tienes que hacer antes de que se te venga para acá? Leti, me se ríe. Como que estás haciendo una mezcla de... De tamalitos, o de... De cemento. De cemento, digo ya. Es mucho. Sí, Uriel, ¿tú también estás aprendiendo? Ando buscando a mi comadre Mara Rodríguez. Por aquí andaba comentando, creo, creo, creo que vi. Comadre, comenta otra vez. Comadre Mara, estás por aquí. ¿Era Mara? Sí, creo que me pareció verla, pero ya no la encuentro. Yo vi María Rivera, no, no, no. No me equivoqué, no. Comadre, ¿no estás por aquí? No. Comadre Mara. Oh, aquí está, ya la vi. Sí, aquí está. ¿Qué digo? Sí. Aquí está mi comadre Mara. Chica, me va a engañar la maestra. Los nervios son tantos. Que me agarré la espátula al revés. ¿De qué? La espátula agarré lo grueso y lo delgadito está acá. Ah, no te preocupes. No te preocupes, mi nivo. Si quieres, agrégate manteca en tus manos para que ahorita que lo vas a ir integrando más, no se te pegue en las manos. Ya se te pega, se lava uno las manos, no importa. ¿Ya le puedo meter las manos ahí? Sí, si tú quieres. Si ya no sientes que se te va. Sí, ya se la puedes meter. ¿Ya vieron? Para las chicas que viven en México o en cualquier otra parte del mundo que no tienen batidora comercial o batidora para sí, batidora como de la KitchenAid. ¿O cómo lo explicamos mejor, mi niva? Pues una batidora grande. Ajá. Es la que se ocupa para hacer esto. Para decir a la comercial. La pequeña no les aguanta. No, y la manual menos. Por favor, háganlo con las manos, ya que si tienen una batidora pequeña, si es de baja potencia, se les puede quemar. No la vayan a dañar. Porque el fondant es pesado. Es pesado, es una mezcla muy pesada. Yo tengo batidora en algo mejor con las manos. Sí, yo lo hago en la batidora, ¿verdad? Pero sí, a veces es preferible si no confían en la potencia de su batidora o que se les vaya a dañar porque cuesta comprarla, chicas. Háganlo a mano. Y para las chicas que dicen, no tengo batidora, miren, no es imposible hacer el fondant con las manos. Yo lo empecé haciendo con las manos. Y queda bonito. Ustedes van sintiendo la consistencia. Miren a mi nifa. Qué chingón está. Es que mi nifa ya es como si ya supiera. Mírenla. Miren, ¿vieron? Te están diciendo aquí, dice Ana, que sabe decible y Ana. Dice, manita suya, te anda, ponete las manos. No, es que miren, mi nifa sí sabe. Mírenla, mira. Está lavando. Es como si estuvieran lavando ropa. Es primera vez, chica, que estoy haciendo esto. Y miren. Dice Sarita. Amásala. Se ve muy bien. Y agregamos solo cuatro tazas ya cernidas. Pero ahorita, viendo la consistencia, ustedes van a ir viendo. Ya cuando lo tienen todo mezcladito, lo pueden guardar y ya cuando lo vayan a usar, pues ya ustedes van a ir agregando. ¿Puede la manteca en las manos? En la batidora yo no lo cierno. Cierno. Cernido. En la batidora yo no lo pongo a cernir. Me expliqué, ¿verdad? Porque siento que ahí le integra todo. Entonces le va a faltar más. Más azuquita. Una. Dos. Cuando se pegue es porque le falta más azúcar. Dos. ¿Sí? Digo tres. ¿Sí? Sí. Cuatro. Ahí va otra taza. Con esta son cinco tazas. Sí. Gabby's Cakes and More. Saluditos. Muchas gracias. Por aquí. Es como lavar en el río. Sí. Algo parecido. Sí. Así, chicas. La mera verdad. Hacer fondant es como lavar. Porque le tienen que estar dándole y dándole y dándole y dándole. Para cuando no lo meten, cuando ya está duro, que lo tienen almacenado y lo van a usar, lo tienen que envolver en plástico film y meterlo tantito al horno de microondas para ayudarle a que se ponga aguadito. ¿Mucho? Sí. Sí. Tú échate con toda la confianza. Y ya, este, gracias mi cocinando con Judith en Oklahoma. Que suscríbanse a su canal, chicas, porque mi manita Judith hacía en vivos, pero todavía los hace, pero ahora desde su laptop, ya saben, con las reglas de YouTube, pues está bien, ¿verdad? Por las reglas, porque muchas personas a veces solo se ponen a hacer maldades. Pero ahora no puedes hacer en vivo si no tienes mil suscriptores, ¿ok? Y a ella le faltan, ella ya hacía, pero ahora los hace desde su computadora y pues en la computadora casi no se escucha. Hay que apoyen a las chicas para que llegue a sus mil y los siga haciendo en vivos, ¿verdad? Yo casi llegué a su meta. Sí, por favor, chicas. Y si tienen refrigerador, lo pueden guardar en la parte de abajo y antes de usarlo. O sea, si viven como cerca de la playa o en México y no tienen aire acondicionado, sí lo pueden guardar en el refri. Y traten de buscarle la zona más fresca a su casa y ahí pueden dejarlo, solo bien tapadito con plástico film, ¿ok? O si lo ponen en el refri, ahí les puede durar muchísimo tiempo. Ya cuando lo vayan a usar, sáquenlo unas dos horas antes y ya después ustedes mismas lo meten al microondas y le van dando el calor que necesita el fondant para estirar, ¿ok? No crean que lo van a usar así, lo van a sacar y así lo van a querer estirar, ¿no? Porque queda como ahora sí, como dice mi Anita, va a quedar un fondant como pata de elefante. Ahora, ¿cómo lo sientes? Ya se siente bien, se siente bien, pero... De hecho, así ya está bien para almacenar. Ya cuando lo vayas a sacar, porque mira, a mí ya no se me pega. Sin embargo, vamos a tener que agregar otro poquito. ¿Tú cómo lo sientes, a ver? Pues es que yo nunca... ¿Te digo? Yo nunca lo he trabajado, no sé. Yo pienso que sí necesito otro poquito. Ya llevamos cinco tazas. Le vamos a ir agregando, pero ahora poco a poco. Cinco tazas y media. Pero qué bonita va, niña. Sí, miren, ella bien con su pelito, bien pintadito y onduladito. También tú, mi María, no te dinceles. Muchas gracias, Daila. Qué bonitos ojazos nos estás echando aquí, Marita. Qué bonitos, qué bonitos ojos tienes aquí en tu... No tenemos foto de tu canal, pero te estamos viendo. Lety Ruiz, muchas gracias, chicas, a todas las que van llegando del canal de mi hermana. Magda Verdugo, hola. Cari 68. Dayla, saludos, qué bonito nombre de Dayla, ¿verdad? Reina Macías, muchas gracias. Gabby's Cakes en Morris Azules. ¿Ese es el fondant que tú usas para tus pasteles? Sí, chicas, este es mi fondant que yo uso. Donina Boyorque, saluditos. Lourdes Guadalupe Uriarte Burgos, hola. Rose Campos, Patricia Cássio, hola. Lety Becerril, saluditos, manita, ¿cómo estás? ¿Qué dijo Lety Becerril? Uriel, ¿qué pasó? Uriel. Aguirre's Kitchen, manita, hola. Marta Montiel Trejo. Corazón de León, hola, hola. Wendy Sosa y mi niva ya se cansó. Patricia Cássio. Gaby AM. Ya casi voy al piso, llegando al piso. No encuentro. Lety Becerril, no encuentro el comentario de Lety Becerril. Le escríbelo otra vez, mi Lety. Hola, tía Anita. Dice que ella también ya prendió. No, no, no. En la descripción va a estar el canal de Cocina con Infa y más. Y si no, ahorita yo... ¿Dónde está tu teléfono acá? ¿Dónde está tu teléfono? Porque ahorita se lo dé a María y comenta de tu canal. Ahorita vamos a... Ya, ¿verdad? Té, manito. Busca el video. Y ahorita comenta del canal de mi ninfa para que ahorita se me vayan para allá. Porque nos va a hacer un video. ¿Qué nos vas a hacer en el video que vas a hacer tú, mi ninfa? Dílese a las chicas, para que vayan vamos para allá. ¿Ahorita? Sí. Yo creo que vamos a destapar las colores. Pero pues hasta que vengan las cuñadas. Sí. Ahorita va a hacer un video, mi María, ¿verdad? Sí, porque ya voy. Ya casi se va a ir, pero les va a hacer un videíto también ahí en su canal. ¿De qué, manita? A ver, ¿de qué? ¿De qué? Comiéndome la cuarta. Se dice, abriendo el eslambre con una corunda. Eso, abriendo el eslambre con la corunda. Sí, chicas. Sí, porque ya me voy yo. Ahorita les vamos a hacer un video con, 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 con María allá afuerita. Ahí hay que nos dé el sol tantito. A ver, maestra. Ahí está. Ahora sí. Miren, ahora sí. ¿Vieron? Ay, la madre ya lo manché. Perdón por decir grosería, chicas. Ya saben cómo soy yo. Ay, perdónenme. Ya está en la consistencia. Leti, becerrir, ¿qué le pones al fondant? Pues sí, ya sí. Ya cuando lo vas a usar para flores o algo, tú le agregas el CMC o ahí mismo se lo puedes agregar, pero es cuando va, ya lo vas a usar. Mientras, o pues que sí, y luego lo metes al microondas y ya le das la flagidez que lo necesitas. Pero ahorita para, por ejemplo, para forrar, si yo tengo un pastel para ahorita y lo voy a forrar con fondant, ¿ahorita lo puedo utilizar ya? Ya, nada más que para estirarlo tienes que ir poniendo más azúcar glasa abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, para que no se te pegue en la base del mármol. Ok. Es muy importante que si van a trabajar pasteles de fondant, este, usen una base de mármol o un tapete especial para trabajar el fondant, ok. Si lo queremos pintar aquí, ya en esta se le, aquí ya se le puede poner. La forma de pintarlo, ya lo hubieras puesto ahí el color para que no te canses tanto también. Ok. Igual ahí, otra vez para que se integre el color. Ok. Ok. Bueno, ahí está. La, la forma para endurecer el fondant es el CMC, chicas, es la mejor manera. Bien, tibillosito. Ok. Y ya, pues ahora se envuelve en plástico film, que está hasta por allá abajo, pero ahorita ya, pues, pues así, chicas. ¿Cómo vieron? ¿Qué les pareció? ¿Vieron que es fácil? Wow. Es fácil y... Estoy sorprendida conmigo misma. Sí, miren, a ver. Pero yo dije, si yo pude hacer, claro, no el preparado de los picarones, pero si yo pude, aunque lo hice con las dos manos, ahora con... Ahora lo puedes dividir en dos o en tres partes, para cuando tú lo necesitas, sacas una parte y el otro se queda almacenado, porque al rato cuando lo vayas a usar va a estar duro, porque ya se pone frío y se pone como... Pero pues si supone que yo se lo voy a dejar anónimo, si son sus ingredientes... No, tú te lo vas a llevar, tú que le vas a estar diciendo. Ahí lo cortas en tres partes. Yo siempre lo almaceno en tres partes. Y cuando me lo voy a necesitar, pues, agarro esa parte para hacer disqueflores o alguna placa laminada o eso, es porque ya lo tengo dividido, ¿ok? Y ya lo vas guardando. Digo, cuando lo vas a usar, pues, ya agarras tus bolitas y los metes al microondas como por 10 segundos o 20 segundos, depende del tamaño de la bolita. Y ya este... Toda esta bolita la puedes meter hasta 30 segundos, depende de la potencia de tu microondas. Si es un microondas que tiene mucha potencia, 20 está bien. ¿Y dónde está Norma? Ahorita va a llegar fue por su niña. Sí, chicas, fue por su niña. Y ya. Y ya está bien traga con la nariz. Espérense, chicas, voy a buscar el plástico. Ay, el plástico. No sé qué les grabé ahorita. No, azulita, más pena. Yo van a decir, fue a que le enseñara el fundano y todavía no llevó sus cosas. Terminé, agarra aquí para que lo envuelves bien a lo más apretadito que puedas que no le entre el aire. Miren, ahí está mi ninfa almacenándolo. Miren, sacándole todo el airecito posible. Y cuando lo sacan, obvio, basta. Así lo pueden meter al microondas. Y luego, si no lo hacen, va a estar como piel de elefante. Así como dice mi Anita. De anas cakes y más comidas peruanas. Y todavía, si los ponen así y los meten en una bolsa así, todas las bolitas se conservan mucho mejor. Ok. Ahí está. Somos 255 y nomás hay 63 likes. ¿Dónde están sus likes, chicas, pues? Me tapé, chicas, ¿eh? Me tapé con mi camisa. Me metí. Y se volvió para otro lado. Y me metí la boca dentro de mi camisa. Y se volvió para otro lado. Sí. Y luego, y se volvió para otro lado. Ahí está. ¿Vieron? Mari Martínez, hola. Ya luego, Ninfa, en su canal nos estará haciendo unas flores de fondant desde la comodidad de su casa. O unas figuras. Madre santísima. ¡No, Ninfa! No. ¿Verdad, Ninfa? Y bonita. Va que luego nos estarás haciendo unas flores en tu canal con este fondant, te recuerdo. Van a quedar ahí como monstruitas. No, no digas eso, te van a quedar bien chulas. Ahí está el fondant. Que no se escucha, dice las chicas. ¿Por qué no? Si yo oigo bien. ¿Sí se escucha o no se escucha? A ver, habla, pues. A ver, chicas. Sí, sí se escucha. Sí. Y ya eso fue todo. Dice, Ninfa es... De una vez hay que echar aquel, ¿no? Ya está, Ninfa, ya está hasta aquí. Aquí está, está organizando, miren, miren. Regresale el azúcar y no se va a dar cuenta. Sí, regresale que está lleno el azúcar y que no agarramos nada. Que no se agarran nada. Tira la voz en el retalco, pero... Mayra Ortriz. Gracias, mi Mayra Ortriz. Bienvenida. Bienvenida desde Colombia. Sí se escucha y se ve muy bien. Mi corazón de león dice, Marta, ella dice que se puede guardar en un lugar fresco de la casa, a menos que haga mucho calor, va en el refrigerador. Sí, chicas, les vuelvo a explicar. Al menos que vivan en una zona muy calurosa, como cerca de la playa y hay mucha humedad, entonces sí les recomiendo que lo guarden en el refrigerador, pero solo si viven en una casa que no tiene aire acondicionado, pues entonces sí, ¿verdad? Lo pueden meter al refri, no perjudica nada al fondant, les digo porque tenemos, hemos hecho todo eso nosotras y no le perjudica nada al fondant. Simplemente antes de usarlo, sáquenlo unas dos o tres horas antes, que agarre una temperatura así normal y después pues ya lo meten al microondas tantito para darle ese calor que necesita a la hora de trabajarlo para que tenga buena elasticidad a la hora de estirar para el pastel. Espero que me haya yo explicado, chicas. Ay. Y yo no hice el fondant y no manchen, ¿me quieren ver? Miren, yo no hice el fondant y miren, y ya me había yo limpiado, ¿eh? Hacer fondant es este, es cuestión de hacer todo esto, hacer fondant es de eso se trata, hacer un desorden, ¿eh? Hacer fondant así es. Saluditos, saludos a todos los que están por aquí, aquí resquichen. Iba por allá. Y ya, y ese es su fondant de ninfa, ya se lo va a llevar, ¿verdad? Cómo no la puse a hacer fondant para mí, para... Necesito... Ahí está Leo, mi hijo, comentando también. ¿Dónde está Leo? Es este. ¿Ves cómo me salen los comentarios a mí, bien chiquititos? Están en ese. Espert, Espertman67, saludos, manito. ¿Cuánto tiempo se inventó? ¿Cómo haces el fondant porque te estaban preguntando? Ok, ahí está el link, María Ortega está dejando el link, ese es el video editado, ¿no? Sí. Sí, chicas. Sí, porque es de 14 minutos que ya tienes. Sí. Y eso es todo, chicas, ¿cómo ven? Entonces, muchas gracias, nos vemos a la próxima en otro video. Llegó la chusma. ¡Guarda todo! ¡Guarda todo! Llegó la chusma. Sí. Llegaron las chusmas. Ese cariño, hijos, ese cariño. ¿Por qué no le pusieron una? ¿Eh? ¿Una la chusma que hicieron? Sí. Sí, porque no encontrábamos la azúcar glas, pero después sí apareció. Y eso fue todo. ¿Eh? Eso, la mejor manera de quitar eso es con la espatulita, la misma, la de plástico. O con pura agua. Y eso fue todo, muchachas, chicas, preciosas. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Ahora sí que nos vemos a la próxima. Desde mi canal, para sus casas. Mi María Ortega me regaló una papa. No, María, gracias. Me la metió. María Ortega, me la metiste en la boca. Mi María Ortega me metió la papa en la boca, chicas. No sean mal pensadas. Ay, no, dice. Mi ninfa, mi ninfa. No te espantes, mi ninfa. Ya sabes cómo somos aquí de mal habladas. Gracias, mami, por haberme enseñado. Es buena maestra, chicas. No te regañó, maestra. Maestra regañona, pero... No, no, estaba desesperada. Yo metí la mano. Si no te regañó, no es buena maestra. Una buena maestra regaña. Y se desespera. Es desespera. Ay, mi risa se oyó bien fuerte. Chicas. Una maestra exige para que los alumnos aprendan rápido. Muchas gracias. Ahora siento bien greñuda, por eso creo que no... Pero yo sí, miren. Por eso creo que no me bañé. Ah. Ahí va el comentario de mi ninfa antes de terminar este video. En la descripción... Yo quedé con un montón de azúcar glas por donde quiera. Y se me da como hago. Si eres buena, pero te regañó. En la descripción va a estar su canal de mi ninfa para que vayan a apoyarla. Por favor, mis muchachas. Entonces... Y señores, señoras y señores, muchas gracias. Ella, ven, vamos a saludarla. Nos vemos a la próxima y por aquí va mi ninfa. ¿Ya comentaste mi ninfa? Ya comenté. No veo el video. ¿Me toro? Ahí está. Dile, hola. Ya comentó. ¿Cómo estás? Ya tiene aquí el comentario, ninfa. ¿Ya? ¿A dónde está? Pues voy a meterlo a tu casa porque la verdad es que vamos. ¿Ya lo viste un solito? No. Mira. Aquí sí sale. Sí salió. Mira, ¿por qué luego las chicas dicen que no las leo? Sí, porque así no te aparecen todos los... Mira. Es cierto lo que dice tú, la verdad es que no le aparecen todos los... Natalia. Cocinando con Judith y no me apareces tú. Yo ahorita le saludé a Martita, a Aguirre. Ahora sí, mira. Ahora sí. Martita hermosa saludada. Ahí está, chicas. Entonces, así nos miramos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y nos vemos a la próxima. ¿Ok? Digan bye. Bye. Vale, saluditos. Diga bye, María. Bye. Diles, vas a hacer un video en tu canal, ¿no? Sí, ahorita nomás en lo que servimos la comida y ya porque... De rapidito porque se va a ir. Y ya me voy. Bye, chicas. Nos vemos a la próxima. No, las que no se quieran ir, ahorita nos vamos con María tantito. Un ratito. Un ratito. Sí, nos vamos un ratito con María Ortega. Y ya después nos vamos con Infa para comer. Hoy no me he visto buena fondant. ¿Ok? A ver. Bueno. Dios me las bendiga y nos vemos a la próxima, chicas. Adiós. Bye. Bye. Para todos los que no saben, mi Infa viene desde Norte Carolina. ¿Ok? Desde Norte Carolina. Desde las Carolinas. Adiós. Bye. Qué bonita. ¿También María o no? Adiós. Bye. 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 Bye.